Actualmente se continúa realizando el monitoreo correspondiente de los lagos Popó y Iruru. Nuestros técnicos nos reportan la significancia de lo que es el espejo de agua. Claro que bajó un poco, un poco, por la evapotranspiración, la radiación solar, principalmente en horarios picos de 11 a 2 de la tarde. Pero sin embargo continuamos registrando 70, 75 centímetros, 80 centímetros de altura, alturas más profundas de agua, espejos de agua que aún se mantienen en los lagos Popó, donde permite todavía el manejo y el desarrollo adecuado de los alevinos de peces de ahí anteriormente sembrados. El Servicio Departamental Agropecuario en Iruru realiza diferentes controles y seguimientos a la pesca que se realiza en los lagos del departamento. Asimismo piden a las cooperativas pesqueras del lago Uruuru respetar la temporada de veda. En este sentido, en los lagos Uruuru, por ejemplo, también se registraron desde 1.3, 1.40, en los sectores más profundos del lago donde todavía continúa la actividad de lo que es el sector pesquero, el peces de ahí, del carachi y otras actividades importantes que tienen las cooperativas pesqueras de este sector. Lamentablemente, después de los trabajos de pesca realizado en el lago Uruuru, cooperativas de este sector aseguran que la producción piscícola redució considerablemente. Para tal efecto, el SEDA está realizando diferentes trabajos y seguimiento y evitar que se continúe realizando la pesca en este sector para mejorar la producción piscícola que beneficie a las cooperativas y comunidades del lago Uruuru. Coordinamos constantemente, monitoreando estos lagos, coordinamos constantemente con los pesqueros para que se maneje, se precautele y se tenga mucha conciencia para poder dejar de pescar el peces de ahí, principalmente porque estuviéramos coartando, estuviéramos obstruyendo y sin duda alguna estuviéramos depredando lo que es el lago Uruuru. El recalcar que se declara en veda es una etapa de desarrollo durante 5 o 6 meses para que crezca el peces de ahí y nuevamente al año siguiente entrar a la pesca.